Música Abre las hojas del viento mi vida Ponle una montura al río Cabalga y si te da frío te arropas Con la piel de las estrellas De almohada la luna llena mi vida Y de sueño el amor mío Y una amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo